O Kate Bandres, no sé nunca cómo pronunciarlo, dice, visita al neuropediatra por compartir estos toxetinos y nos ha recetado fluoxetina, y lo pone así en interrogante y como muy preocupado. A ver, sería muy imprudente aventurarnos muy allá en este tema porque no sabemos si hay más cosas, si no, el caso particular, fluoxetina, ¿para qué? O sea, mi pregunta es, ¿cómo te han vendido la fluoxetina? Es lo que les pregunto siempre a los padres, digo, ¿qué os han dicho? ¿Para qué? Cuando me digan y me dicen, ¿porque le viene bien? No, no puede ser. Ahí los padres, las madres, criadores, tenéis que ser muchísimo más inquisitivos con los profesionales, y más, y más, cuando estamos recetando un medicamento. La fluoxetina es un antidepresivo, sí es cierto que está indicado para los trastornos obsesivos compulsivos, pero entiendo que es un niño, estamos hablando de neuropediatría,